La multinacional Altiz rechazó los argumentos de Indotel sobre la supuesta falta de informaciones requeridas por el regulador. Altiz asegura que siempre se ha caracterizado por ser una empresa transparente en su actuación, respetuosa del marco regulatorio vigente en el país, por lo que le sorprende negativamente las afirmaciones de Indotel. Dice que desde la ocurrencia de la avería ha mantenido comunicación con la dirección ejecutiva y la presidencia de Indotel. Agregó que no obstante mantendrá su colaboración para concluir las investigaciones de forma satisfactoria para todos.